Racing y Atletismo protagonizan el deporte de hoy. En Oznayo, área de servicio término, en Trambasaguas. Comenzamos este tiempo de deportes con el Racing de Santander y con la parte institucional. Esta mañana se ha celebrado Consejo de Administración, en el que se ha nombrado presidente y consejero delegado, Ángel Lavín. Además, se han confirmado los cargos de cada consejero con una novedad, el nombre de Álvaro Rodríguez Quiroga. La reunión tuvo lugar en las oficinas del Estadio del Sardinero, en torno a las 12 de la mañana, donde se ha nombrado a Ángel Lavín, Harry, como presidente y consejero delegado de forma oficial. Y es que hasta la fecha, éste había actuado como presidente del Racing sin serlo. Ha dado órdenes y firmado contratos sin tener la capacitación legal para hacerlo. Ángel Lavín, José Campos, Horst Werf y Juan Antonio Verdejo han convocado esta mañana al resto de compañeros para celebrar este Consejo de Administración. En el orden del día, también se ha nombrado al abogado Álvaro Rodríguez Quiroga, consejero por cooptación para sustituir a Toño Gorostegui, tras la renuncia ayer de Luis Lainz. Algo menos de dos horas ha durado el encuentro en el que se ha confirmado que Ángel Lavín estará acompañado de Alicia Ed y sus dos consejeros de confianza, José Campos, Manolo Sainz, Horst Werf y también el citado Álvaro Rodríguez Quiroga. Tras la reunión ahora solo falta que quede inscrito en el registro mercantil para así poder funcionar con total normalidad. Los pequeños accionistas por su parte han comunicado que el orden del día de esta reunión no hace más que demostrar todo lo que viene denunciando a UPA desde el pasado 6 de junio, que este consejo no se había constituido y que actuaba desde la interinidad. Y hoy finalizamos hablando de atletismo porque hemos tenido malos resultados para los atletas cántabros en el Campeonato de España de Media Maratón. Se disputó en Tordesillas y Andrés Media Villa fue el mejor de los nuestros, pero el Campeonato de España de Media Maratón fue una pequeña decepción para los cántabros lleno de problemas y contratiempos. Ya todo comenzó bastante mal con las ausencias de varios atletas del piélago sin el ECMA, algunos de ellos de los mejores, sin duda, como Worken Frinke, Marta Tigabea o Manu Gómez. Las altas temperaturas tampoco ayudaron al buen desarrollo de la prueba, además fue un circuito bastante duro. Los problemas continuaron cuando Irene Pelayo se vio obligada a abandonar por diversos problemas físicos, mientras su compañera de equipo, Elena Moreno, se mantenía en el grupo de cabeza, hasta que en el momento en el que iba en tercera posición también tuvo que dejar la competición. Así, nuestra única representante fue Cristina Yes, siendo segunda en su categoría de veteranas. En categoría masculina, por una parte, Iván Hierro cruzó la línea de meta con evidentes problemas musculares y realizó un registro decepcionante. La única alegría la ofreció Andrés Mediavilla, que compitió de forma excepcional. Este fue capaz de concluir la prueba en la posición decimonovena. Por último, en categoría masculina, la victoria fue para Javier Leiva y en femenina para Azucena Díaz. En Oznayo, área de servicio término, en Trambasaguas. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Recuerden que pueden seguir toda nuestra programación a través de la página web www.populartvcantabria.com. Sin más, nosotros nos despedimos. Volvemos mañana a la misma hora. ¡Gracias!